Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque el día de hoy vamos a hacer una instancia que se llama Arena de Almas Y primero vamos a mostrar una cosa que tenía acá adelantado, primero vamos a ahorrar todo esto Y segundo, vamos a abrir acá y vamos a ir donde ese... bueno me parece, recluta Y acá recibimos nuestro recluta, la Arena de Almas, recordemos eso, es que casi siempre me olvidé mencionarlo Hay de Fuertaloturlor, bueno de todas hay, Fuertaloturlor, Cayen de Emperador, Faro Perdido, el Faro Perdido lo tenemos pendiente Tumba de la Gloria, bueno no suena pasar, Arena de Almas, Castillo de Espectro, Castillo de Huelkín, etc, etc, etc Entonces lo recibimos para ir en reclutar y luego si lo... ¿cómo se llama esto? Lo aplicamos digamos Y cuando terminemos la instancia nos va a dar un pergamino, ese pergamino lo tenemos que usar pues para que nos den el bono a nosotros Digo, para que el bono de mentor a nuestros compañeros, aquí sé exactamente qué es Punto de mentor y reputación de maestro, para los que me vayan a acompañar Y entonces en este momento voy a armar el grupo, entonces ya saben, ya nos vemos Listo de alarme, solo falta que uno confirme para poder entrar a la Arena de Almas Me moré bastante al mando, lo he hecho Porque estaba esperando que uno fuera y no, pues no, no pude Y ya entramos, creo Sí Listo, entra a la instancia Crea la nueva leyenda, retos Tocaba hacer esto para venir a 50 y otras cosas que toca hacer, pero pues eso lo vamos a dejar para después Primero vamos a aceptar esta misión que está acá No, mentiras, son dos misiones Desafíate a ti mismo, bienvenido a la Arena de Almas de Rogue One Si estás en lo suficiente seguro para la velocidad de tus habilidades de combate, puedes intentar uno de mis desafíos de arena Si logras completarlo, habrá algunos problemas esperándote al final Pero si tus oponentes te vencen antes de que completes tus desafíos, no conseguirán nada Entonces, ¿qué será? Formidable Creo que la haré Sin problema, no en la ronda Ya aceptamos la misión de instancia, así que votémonos, ¿no? Bueno, ya entro primero Bueno, ya están abajo Yo me voy a votar Y a ver qué es lo que dicen Vamos a poner cuidado con lo que dicen las Las, 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 las Lo que será acá, mejor dicho Pues acá hay unas ¿Cómo decirlo? Unos O sea, este grupo lo armé por Aquí se ve por el mundo Voy a invocar todo esto Ya sé mi forma de sacar los Ojalá que salga Dino Bueno, que le salga Yo lo único que voy a hacer es usar el pergamino cuando terminemos Y que no se me vaya a olvidar, claro Ronda 9, conquista competición Bueno, esas son las misiones que tengo que hacer Nada del otro mundo Lo único que tengo que hacer es no dejarme derrotar Hay una parte en la que un man pega durísimo En la que me voy a alejar Y no me acuerdo cuál es Así que, bueno Ojalá, ojalá Ojalá me acuerde Solo falta que bajen Listo, como ya bajó antes Ya empezamos a Ya empezó la arena Esa es la arena ¿Cómo decirlo? Momentor, algo así por el estilo No me voy a dejar matar Obviamente Y voy a hacer que Bueno Aquí lo ideal es que caemos rápido, ¿no? Porque pues hay Buenos personajes, ¿no? Acá hay buenos O sea, no me voy a quejar de que hay poquitos Porque sí hay altos Vea, está muy lejos Vamos a echar capturas mientras tanto Porque las capturas nunca faltan Listo, siguiente oleada Menos mal yo soy un rango Porque si no Pues tendría mis problemas con Con el que le digo Es que hay uno que pega durísimo Creo que pega Hace daño en área Y ese es el que no tengo que acercarme Ni por el carajo Porque me mata Eso que tengo es esta poción Porque si no Todo hace un problema Vea, ¿yo qué cogí? Estos por el momento No están dando problema Igual las dos están tapadas Ah, pues vamos a ver Quien están con nosotros Están Silver Y bueno, Praga Que tal es de Silver Están Andrés Están Hiakuya Y están Misore Espero que así O sea, si algún día Lo están viendo Porque así pasa Que después de unos meses Se miran Sí Espero lo fuera Le digo bien Y es primero en la siguiente ronda No vamos a matar Estos mercenarios Es que estoy seca Aunque yo veo Que son espadachines Con armadura Normales grandotes Ah, yo me acordé De una parte En que salen tres jefes Y esa parte Es la que hay Digamos que más problema En toda la distancia Tampoco es que Ya sea imposible, ¿no? Bueno, ahora salieron Los centauros Los centauros que Hemos encontrado En las campañas Creo que unas tres veces Desde el principio O dos veces En diferentes partes Uno en la zona De inicio Y la otra Es en la En el bosque sombrío Acá apareció una parte La verdad yo no descubro Nada de eso Porque eso es basura Para mí O sea Algo así Y empezaron a salir Los grandotes Obviamente Hoy Tengo que hacer cortes Porque como se demoran En salir Entonces Pues hay que hacerlos Y bueno Estos no son los que me hacen El daño que yo digo Es que es más adelante Más adelante No recuerdo cuáles son Ahorita nos vamos a dar cuenta Como les digo Primero no juego casi O sea Sí, no juego casi tiempo Y Y lo otro es que Es que Hace mucho tiempo No vengo Mucho, mucho, mucho Esto que han llegado Los otros Que no son una gran cosa Ah, me enteras Es un luchador bárbaro Es diferente Creo Ah, y allá hay un Un lobo Venga, no entiendo Sí, vamos a escoger Que si lo necesito Ah, no Es que se convierten Eso no me hago cuenta Bueno Los que ya están acostumbrados Ni abren almas Y han venido recientemente O bueno O si lo están viendo Cuando ya estamos En la siguiente expansión Pues bueno Recordemos Los viejos tiempos Vamos a escoger esto Por el momento Voy a coger esto Voy a coger esto Voy a pasarle esto Y pasarle esto Bueno, aquí El primer grandote El primer grandote no O sea Uno de los grandotes Por decirlo O sea Un jefe ahí Que la verdad No nos va a aguantar Casi porque Daño O sea Daño Mejor que el promedio Si hay O sea Es una distancia Que no va a tener problemas Sí Definitivamente Va a ser mi distancia Así como La primera Me faltó el otro Lo que fue Fue hecha En segundos Fue hecha rapidísimo Y eso es lo que decimos Por partes Y si ya murió Queremos esto Porque no lo necesito Es que no necesito Nada de eso La verdad El equipo que tengo ahora Pues si no lo han visto Es el de 50 a 55 No, normal Solo me falta el arma El de la arma La solución va a ser Ir al castillo de Belkin Y allá me ganaré No sé Los fragmentos Que me faltan Creo que hay un jefe Sí Aquí está Una jefe No, esta no es la que Hace daño en área Creo Creo, ¿no? No estoy seguro Es que sí El daño El daño Pues el daño No me quejo La verdad no me quejo Por nada La primera Creo que la primera Es que armo grupo La otra vez Era que escribía Así con los conocidos Sino que como Hubo un tiempo Que dejé de jugar Porque el computador Se me daño Entonces No están Digamos Uy, es que Yo no sé Si eso fue que los invocó O fue que salieron después Porque yo no sé En qué momento salieron Piedra roja Moral No sé quién será este man ¿Alguien sabe? Pues escríbalo Bueno, son manes X ahí Porque igual es una prueba De roba, ¿no? Sí, definitivamente Eso está muy fácil Ah, creo que es el que yo decía Sí, es el que yo decía Que salían tres No sé O no sé Hay una parte Que alguno hace Un daño en área Por ejemplo Vamos a desplegarle De nuevo esto Para mirar cuánto Ya hemos matado Ya hemos matado Eh Ah, aquí son estos Los que decía Aquí se Bobo Oruk Que es este Tenemos que matarlo La otra es Atalas Que es una Arquera Que no es nada No sé Ah, sí Alguien me está haciendo daño Menos mal Ese es el rojo Menos mal Porque yo no voy a morir No debemos morir Si no me quiero tirar la misión Que acepté Porque yo lo acepté Fue como Estando seguro De que De que sí Que le iba a pasar De una Sin morir Ah, este me convierte en eso Lo que me acaban de ver Que no puedo ni atacar ni nada Pasemos de todo esto Y queda la última Que es esta vieja La Atalas Tiene una mano de debuf Pobrecita Listo Y acabamos 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 Yo paso esto Paso esto Y vamos a ver Acá registro de distancia Es por haber Que Pasado el reto Y al matado Termina Se me nota En 15 minutos Digo Debe ser Bueno, son los tres jefes últimos Hay uno de esos Que hace daño En un área Que no sé Si alguien sabe Es que habla En los comentarios Y primero que todo Pues vamos a abrir el chat Eh, no sé De que habla Ay, carajo Bueno, no importa Creo que sí Bueno, como sea Gracias Y ahorita les digo Que esto lo están viendo Bueno, para que lo vean Y vamos a ver Que por acá Es que no necesito Nada de esto Arigna La verdad no me sirve Y no siendo más Por hoy En lo que es En esta instancia Claro Me despido Gracias a todos Los que estuvieron acá Gracias, en serio Muchas gracias Por haber Entrado el grupo Bye, bye